Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo la luz de los dios. En la tarde de mañana, mira que ya amaneció, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los mis señores, ya viene amaneciendo la luz de los dios. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo la luz. Venirás el Señor del Cielo, quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo la luz de los dios. Y en la tarde de mañana, mira que ya amaneció. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo la luz. Con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo la luz. ¡Acaven la luz porque van sin luz esta noche también! En la oscuridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos, este bien de este es tu día. Te acompañaremos todita la noche, mi maravilla. ¡Danos un abrazo feliz! ¡Danos un abrazo por más! ¡Que la noche es para ti y para nosotros ya! ¡Casi nadie quiere beber! ¡Casi nadie quiere tomar! ¡Saca la petería para ver qué es lo que nos da y se invitará! ¡Casi nadie quiere comer! ¡Casi nadie quiere comer! ¡Van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!